Primero, encontrar a un humano. Después, capturar a un humano. Y cuando esté en la cita... ¿En la cita? ¡Frisk! ¿Esa es la policía? Llamaré a la hierba. ¡Que estás malo! ¡Wow! ¡Genial! ¡Oh, por Dios! ¡Soy tan bonito! Y entonces me mostró el dibujo. Y era de mi hermano. Y yo... y estaba... Está bien. Estás en el lugar correcto. Cuando te enteras que Papyrus murió. ¿Qué? Pero murió de alegría por la cita con el niño sin género. ¡Maravilla! ¡Sans! ¡No, por favor! ¡Ayuda! Hay una nueva aplicación que puede mostrarte tu fantasía sexual más profunda. Con tu foto. Hay que probarlo, cariño. ¡Espera! Hey, Frisk. ¿Quieres un... beso? ¡Espera! ¡No estoy lista! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué demonios, Frisk! ¿Eh? Queríamos hacer mi camisa de la fortuna antes que nada, Sans. ¡Correcto! ¿Para qué? ¡Gracioso! Pensaste que me desnudaría. ¿Sabes que no haré eso? ¡Eso es loco! Bueno, al menos hasta que... ¡Tú te cases conmigo! ¡Eso no es una camiseta! ¡Ay, quita la ropa, Papu! ¡Gracias! 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 Gracias.